Bienvenidos a Estrategias de Inversión. 2008 no ha comenzado que digamos con muy buen pie, así que este año tendremos que rompernos más que nunca la cabeza a la hora de buscar las mejores oportunidades de inversión. Para ver lo que podemos hacer con nuestra cartera de fondos de inversión, está con nosotros Fernando Luque, que es analista de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y feliz año. Igualmente. Tenemos por delante un panorama un tanto sombrío, a tenor de cómo han comenzado al menos las cosas en este 2008, sobre todo para la renta variable, que da un poquito de miedo. ¿Qué podemos hacer ante este contexto? ¿Nos decantamos por la renta fija o qué hacemos? Hombre, yo creo que la renta variable tampoco hay que descartarla por completo. Por decirlo de alguna forma, el juego de invertir en fondos de inversión no se trata de apostar a todo o nada. Construir una cartera de fondos de inversión no significa, o incluir el 100% en renta variable o el 100% en renta fija. Yo creo que, y ahí es también la dificultad de la construcción de carteras de fondos, es encontrar el punto justo, el punto de equilibrio entre el riesgo que supone la renta variable, pero también las oportunidades que ofrecen las bolsas en general, y ese toque de seguridad que también proporcionan los fondos de renta fija. Pero yo creo que este año 2008 va a ser un año de selección, de selección a nivel de fondos de inversión y de segmentos o de subsegmentos dentro de las distintas opciones que tiene el inversor a su alcance. Se habla mucho de stock picking cuando uno invierte en bolsa, pues este año va a ser un año de, digamos, de fund picking, por hacer el símil con la inversión en bolsa. Van a acertar los que acierten en cuanto al segmento de renta variable que elijan, pero también en cuanto al segmento de renta fija. Pero bueno, eso también lo hemos visto en el año 2007. En el año 2007, los mercados que mejor se han comportado han sido los mercados emergentes, con rentabilidades francamente abultadísimas, sobre todo teniendo en cuenta un poco el historial de rentabilidad que venían arrastrando esos fondos de renta variable emergente. Quizás el telespectador pueda ver en pantalla las rentabilidades obtenidas por las grandes categorías de fondos, y vemos que, por ejemplo, los fondos de Latinoamérica han obtenido cerca de un 30% de rentabilidad, que es mucho teniendo en cuenta que también habían obtenido casi un 30% en el 2006, un 70% en el 2005, otro 27% en el 2004, o sea que ahí el historial de rentabilidad no hacía augurar un año tan bueno para este tipo de fondo. Y lo mismo podemos decir de los otros mercados emergentes. Entonces, lo que quiero decir es que el que haya sobreponderado mercados emergentes en el 2007, pues ha acertado plenamente, ¿no? Y probablemente, pues haya acertado más el que ha elegido un fondo mediocre dentro de los fondos de renta variable emergente, que no el que haya, pues elegido un buen fondo de renta variable japonesa, por ejemplo. Con eso quiero decir que la distribución de activos es fundamental en la construcción de una cartera, mucho más que la selección de los fondos, que evidentemente también tiene su importancia, ¿no? Pero no tanto como la selección de los mercados. ¿Qué mercados se van a comportar mejor en el 2008? ¿Qué subsegmentos, por ejemplo, de la renta fija lo van a hacer mejor en el 2008? Y eso también hemos visto discrepancias de rentabilidad desde dentro de los distintos subsegmentos de la renta fija. Si comparamos, por ejemplo, a nivel de duraciones, lo que han sido los fondos de renta fija a muy corto plazo con los fondos de renta fija a largo plazo, pues ahí los de corto plazo le han ganado la partida a los de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer de cara al 2008? Esa es la gran cuestión. Yo no sería demasiado agresivo con la renta variable, ¿no? Primero, porque si miramos las rentabilidades obtenidas, y lo podemos ver en este cuadro que recoge las rentabilidades de las grandes regiones, pues vemos que en estos últimos cinco años han sido años extremadamente positivos para la renta variable. Y eso es anormal. O sea, lo normal es ver algún año con caídas en la renta variable, y es lo que no hemos visto en estos últimos cinco años. Es verdad que veníamos de una corrección muy fuerte en los años 2000 y 2001, pero bueno, han sido cinco años extraordinarios para la renta variable comparado con la renta fija. Yo no apostaría a ver esas mismas rentabilidades en el año 2008. Va a ser un año difícil, primero porque el panorama macroeconómico se va a complicar seriamente, sobre todo, o primero en Estados Unidos, donde ahí el riesgo de recesión es cada vez mayor, los analistas son cada vez más, o están cada vez más convencidos de que vamos a ver una recesión en Estados Unidos, y hay muchos datos que apunta que sí, que puede ser así. Yo diría que si observamos los ciclos en los últimos decenios del mercado estadounidense, pues ver una recesión tampoco sería tan anormal, porque es el juego de los ciclos macroeconómicos. Con lo cual, es posible, no digo probable, es posible que veamos un escenario de recesión en Estados Unidos, y eso no es un buen escenario para la renta variable. Sería bueno para la renta fija si se comportan bien los niveles de inflación, y ahí es un poco el gran dilema que tienen los analistas o los grandes estrategas, es que ven más o menos posible ese escenario de recesión, pero a nivel de inflación hay una gran incógnita, y la incógnita que podría resultar de esos dos factores es ver una recesión con subidas de precios, es decir, niveles de inflación es más alto, y eso es malísimo, es malo para la renta variable y es malo también para la renta fija. Con lo cual, en función del escenario en el que nos vamos a mover, o podemos tener una renta fija más o menos atractiva, sobre todo si tenemos un escenario de recesión sin inflación, yo creo que hay, sobre todo los fondos de renta fija de deuda pública, porque yo creo que apostar ahora mismo por renta fija corporativa, pues es todavía demasiado temprano, y pueden sufrir algo más de esa crisis de crédito que estamos viviendo, con lo cual, y hoy día, a lo seguro, es decir, a fondos de renta fija de deuda pública, si apostamos por lo menos por un escenario de desaceleración económica sin inflación, y si, por lo menos reduciendo también la parte de renta variable, ahí evitaría el riesgo de la renta variable, incluso aprovecharía para, de alguna forma, también deshacer posiciones en fondos que se han comportado muy bien, como los fondos de renta variable emergentes, ahí yo creo que es un buen momento para realizar plusvalías, o por lo menos para traspasar, ya que también hay que tener en cuenta el impacto fiscal, yo traspasaría parte de esas ganancias a fondos más conservadores, o incluso a fondos monetarios, esperando un poco a ver por qué escenario nos decantamos a nivel macroeconómico. Por tanto, la situación es complicada de cara a 2008, pero tenemos ya lo que ha ocurrido con los fondos de inversión en 2007 como referencia, ¿qué lecciones podemos sacar de ello para sacarle partido a los fondos de inversión en este ejercicio? Hombre, yo diría que la primera lección que podemos sacar es que, pues hay que tener en cuenta que las volatilidades, pues han ido aumentando a lo largo del año, y lo más probable es que sigan aumentando en este año 2008, ya hemos tenido una primera pista en estas primeras sesiones del 2008, hemos visto mucha volatilidad, y lo más probable es que sigamos viendo mucha volatilidad. Entonces, ¿cómo invertir en un escenario de mayor volatilidad? Lo más fácil es alargar el periodo de inversión, es lo más fácil, ¿no? Es decir, vale, pues en 10 años probablemente los resultados que obtenga de mi inversión no se vean demasiado influenciados por la tremenda volatilidad que hay a corto plazo en los mercados. Podemos ampliar el horizonte de inversión. Pero es un poco iluso, porque yo sé que la mayoría de inversores no tienen una inversión de 10, 15, 20 años, que sería lo ideal para invertir en fondos de inversión. Tenía preparado un gráfico al final de esta presentación, que es este, que es el comportamiento de la renta variable norteamericana desde el año 1977. Y cada barra en este gráfico representa la rentabilidad en un periodo de 10 años. Y lo que quiero mostrar con este gráfico es que, incluso atravesando periodos de recesiones, en algunos casos bastante fuertes, pues el resultado al cabo de esos 10 años siempre ha sido positivo. Es verdad que, digamos, la última barra que vemos aquí, que es la rentabilidad desde el año 97 al año 2007, pues es un poco, digamos, decepcionante, ¿no? En el sentido de que no hemos alcanzado ni el 4% de rentabilidad en la renta variable norteamericana. Ojo, aquí no hay ningún efecto dólar. Pero bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que en ese periodo de los últimos 10 años hemos vivido prácticamente un crack bursátil de principio de los años 2000. Y a pesar de eso, pues la rentabilidad es positiva. No es para dar saltos de alegría, pero por lo menos es positiva, ¿no? Con eso quiero decir que si uno tiene un horizonte de inversión de muy largo plazo, pues tampoco debe quitarle el sueño el que entremos en un periodo de recesión, aunque, repito, yo creo que sería conveniente reducir el riesgo, pero por lo menos la historia nos indica que, pues uno puede pasar por esos ciclos económicos y al final tener una rentabilidad aceptable. Si hubiera elegido periodos mucho más largos, de 15-20 años, pues las rentabilidades serían incluso mayores. Gracias, Fernando. En unos instantes seguimos hablando de fondos de inversión, ya de sectores concretos y de zonas geográficas. Hasta ahora mismo.